Dile que procures regresar a mi y que sea pronto ya Porque solamente su amor puede hacerme feliz Dile que el vivir sin ella no es vivir Que sin su amor no podría ser yo feliz Amor Eres tu la cura de este mi gran dolor Amor Esta herida crece más No quisiera más vivir Y al pensarlo duele más al saber que te perdí Porque nadie más que tú Sabes dar lo que en la vida nunca sentí Amor Eres tu la cura de este mi gran dolor Amor Amor Eres tu la cura de este mi gran dolor Amor Eres tu la cura de este mi gran dolor Es tu la cura de este mi gran dolor Amor 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 Gracias.